Esta es la intersección de Anjune, de La Calandria. Es una plaza muy linda. Estamos en una de las partes más alejadas del centro de San Isidro. Muy contentos en el mismo momento que acá se está realizando esto. En otra punta de San Isidro se está realizando la misma actividad con otro de los lugares móviles. Ustedes saben que esto además se utiliza con móviles que están preparados perfectamente para proteger tanto al médico como para proteger al vecino en el momento del hisopado. Tenemos tres móviles de esa característica. Y además hay tres puntos fijos lógicos que cada uno de los tres hospitales. El plan de detección de San Isidro es la búsqueda. Nosotros buscamos para encontrar. Preferimos encontrar antes personas que hayan adquirido la enfermedad para poder decidir con cada uno de ellos qué es lo que corresponde. Si quedan aislados en la casa, si van a una zona de cama leve o si requieren el hecho de la internación. Siempre es mejor ir antes. Y en ese sentido la verdad que estamos muy conformes porque día a día vamos creciendo respecto de la vacunación y la detección de personas que después, en buena hora, si resulta que hay un alto porcentaje, quedan positivo. Porque quiere decir que llegamos antes de que ellos sean una fuente de contagio.